Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, si me pueden escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, teacher. Vamos. Bueno, excelente. Qué bueno, permítanme un segundo. No sé si de acá es la persona que me está escribiendo o no. Una persona me está escribiendo. No, quizás no, ¿verdad? ¿O sí? Es que tengo una persona en un... Ah, Kevin. Sí, sí, teacher. Bueno, Kevin, yo le veo el 100%, pero ¿en cuál actividad? En la 3, ¿verdad? ¿O en la 4? En la barra de la 3. Sí, fíjense que en la 3 yo estaba intentando, pero hay un ejercicio que nunca me lo... No, no. Siempre me parece como malo. Siempre le parece mal. ¿Y cuál es el de la 3 solo para revisarlo antes de comenzar el examen? ¿Cuál es el de la 3 usted se recuerda antes de que comencemos el examen? ¿Cuál es el de la 3? 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 ¿Cuál es la 3? Ok. Me avisa Kevin si la encuentra porque antes de comenzar el examen para verlo. cuál es exactamente bueno esta es la última videoconferencia la última clase prácticamente felicidades pues llegaron al final de su módulo que es lo importante y está muy bien ahí solamente no no hay problema si se va hacia atrás no hay problema si se va hacia atrás aquí no hay problema si se va hacia atrás si ustedes ya completaron lo que es el el midterm y ustedes quieren verificar las otras los otros ejercicios o cualquier otro ejercicio el midterm, el examen final si ustedes lo pueden hacer no hay ningún problema no le va a cambiar nada en el resultado en este caso no le cambiarían absolutamente nada verdad en el entretiempo pues estoy esperando si Kevin me dice cuál es el ejercicio de la número tres que no le sale o que siempre le da error para poder ver y si ustedes van hacia atrás pues no hay ningún problema incluso este lo que son las los módulos o en este caso todas las actividades de la plataforma si ustedes quieren revisar siempre lo van a encontrar verdad a través de de lo que es en la misma plataforma virtual van a encontrar las secciones uno la dos la tres etcétera verdad de todos los módulos verdad principiantes uno principiantes dos y ustedes pueden revisar los contenidos en el momento que ustedes quieran no hay ningún inconveniente también dígame Jenny usted dijo el día de ayer que iba a mandar lo que está viendo en pdf no lo he enviado verdad no no lo envié ayer en la noche perdónenme lo que pasa es de que antes de comenzar la clase ahora les voy a comentar un poquito qué es lo que está pasando si ustedes me ven un poco somnolienta antes de comenzar la clase yo tomo un medicamento para poder descansar por las noches entonces a veces ya cuando yo estoy a la última clase que pues me termina a las 10 de la noche yo ya estoy un poco adormitada y tiendo a no recordarme por eso siempre le digo este por favor recuérdenme o inmediatamente esténme recordando a través de un mensaje de whatsapp directo o en el grupo para yo estarlo viendo y estarme recordando al mismo tiempo porque a veces a pesar de que yo apunto que tengo que mandar las cosas este a mí no es que se me quiera olvidar verdad sino que ya ya en ese momento el medicamento está haciendo efecto y me está dando shutdown a mi cuerpo verdad pero no no lo he mandado hoy se lo voy a mandar porque la que mandé esta semana mandé una esta semana si no me equivoco no contiene la última lámina que es la del presente simple y la del presente continuo esa no la tiene verdad este no hay problema Fátima está bien está bien esta es la la que contiene la última lámina entonces este hoy en la noche por favor recuérdenmelo para poder mandárselos este disculpen de verdad yo le mandé a alguien este una una hoy pero es la anterior y creí que esa era la que la que ya tenía la que ya estaba pero cuando lo revisé que estaba revisando me di cuenta que le hacía falta esa lámina porque son 91 y la que tienen ahorita son 90 nada más entonces voy a actualizar el el pdf y en este caso para que ustedes lo puedan tener verdad actualizado completamente así que hoy en la noche se los mando y si puedo ahorita lo voy a convertir porque si no después se se me va la piscucha como dicen así que disculpen no sé si hay otra pregunta más aparte de eso que a mí se me olvidó lo siento ustedes me dicen ahorita lo estoy actualizando porque no vaya a ser ok Kevin se encontró el ejercicio o no ¿y qué número es usted se recuerda? ok es el vamos a ver este ejercicio de Kevin por la cuestión solamente para despejar las dudas y ya vamos a comenzar el examen final que es lo que nos toca verdad no sé si aparte de lo que nos mencionaba Jenny y lo que nos menciona Kevin hay alguna otra pregunta duda comentario ok 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 ya lo encontré no hay dudas no hay comentarios todo bien todo bien todo bien todo bien ok gracias de nueva cuenta esto no sé qué es lo que está haciendo no sé si es mi ordenador ya espero que no porque está fallando ustedes me confirman si pueden ver la plataforma virtual si se ve si ok cuando sumas cosas lo siento muy bien esta es la que acá tenía tiene mala me dice verdad y tenemos acá vendors job is easy dice la instrucción en este específico ejercicio que escriba cada una de la escriba cada oración de las diferentes maneras posibles dice acá verdad permítame voy a poner miedo porque hay una musiquita por ahí ok de cada una de las maneras posibles dice que sigue el ejemplo no necesita colocar el punto al final de la oración ya está colocado dice a doctor job is interesting a doctor has an interesting job entonces esta la última es la que le sale mala a Kevin cómo sería esta oración a vendors has and is job ok así sí veamos démosle zoom ok there we go y así la tiene que déjenme ver en su en la imagen que me mandó a vendor has ah lo que le falta es lo siguiente en el easy es am usted tiene a tiene que poner el am porque porque usted lo ha dejado así lo ha dejado de esta manera pero como el adjetivo comienza con una vocal nosotros necesitamos agregarle la consonante verdad an easy job inténtelo así y me avisa así que nos escuchan ¿no? y ese que lo acabo de poner también me sale mal le sale mal sí wow haga lo siguiente cierre vuelva a abrir copie esto en una hoja de word escríbalo en una hoja de word y solo cópialo tenga cuidado con los espacios y me avisa bueno yo le aviso y veamos si le da ok verán otras maneras diferentes mire acá hay otras maneras diferentes si puede póngalo todo en mayúsculas porque también se puede todo en mayúsculas si gusta todo en mayúsculas y cuide este lo que es el cuide solamente los espacios verdad porque a veces son los espacios los que dan problemas si uno no se fija así que si gusta hágalo trátelo de hacer en minúsculas y en mayúsculas a ver cuál cuál le toma porque una le tiene que tomar definitivamente muy bien vamos a comenzar entonces el examen no sé si hay alguna duda pregunta o algo más antes de que comencemos ok dudas preguntas ¿tú? ¿estamos bien? todo bien todo bien todo bien ok si estamos bien en este caso tenemos acá la mía ya está completada la verdad es que este ejercicio ya se reportó está upside down y la tres me parece que es la uno o la dos según lo que es el audio vamos a escuchar vamos a escuchar el audio just because right we will need to hear it pay attention to different details I'm gonna be asking you some questions pongan atención a los diferentes detalles les voy a hacer un par de preguntas aparte de lo que ya se contestó acá entonces vamos a ver y les voy a compartir mi audio audio ok page 45 are you able to listen si pueden escucharla yes yes exercise four listening it has just one room listen to four people describe their homes number the pictures from one to four one my family lives on the first floor of a house another family lives on the second floor the people on the second floor are nice but they're not very quiet two my apartment is very small it has one room with a very small kitchen it doesn't have a bedroom so I sleep on the sofa three I live in an apartment downtown it's on the fifth floor of an interesting old building I have a great view of the city and I'm close to lots of stores and restaurants four my family and I live in an old white house in the country the house is a little small but we have a big yard we like it a lot so let's see this is what we have here in the very first one the number one how is the house that they describe en el número uno como es la casa que ellos describen tiene dos pisos que en el segundo nivel vive otra familia in the second floor there is someone else living there right that is this one right seems to be that is this one okay and the family is quiet or not at all quiet quiet son callados yes si o son ruidosos quiet dice ahí callados okay al principio hay otra que dice algo más dice dice algo dice quiet porque menciona que son quiet pero no dice exactamente que son quiet dice que son very nice que son muy muy amables pero not very quiet no son muy callados yes it says quiet but not very quiet right okay good job what about the number two the number two is the one that we have there how does the girl describe the house como describió la chica la casa es un apartamento pequeño it's small that she has a bedroom tiene un cuarto no right in the sofa right does she have a kitchen yes 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 she does right is it big or small small right it's small it's small good job okay in the number three what about the number three oh it's not what about the number three the guy described his apartment right in downtown in the downtown in which floor in what is the boy in the fifth floor right he is in the fifth floor can you imagine when there will be an airway in the quinto floor you don't like airways no le gustan temblores are you nervous son nerviosos yes no so 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 okay i am i am i live alone and i stand up and i open up the door i sleep almost next to the door yes so yeah i i don't know i didn't i'm not very lucky on that case because most people they don't even feel whenever there is just an air quinto right so in my case i always do unless that it will be kind of tired i won't wake up or get up right but if not i will i will and i will open up the door so it's crazy well that's really nice what about the house number four okay what that is the person describes the house how is the house is it big is it small big is big or small it's small okay but what does it has so that's really good so that's wonderful thank you very much for answering my questions and as you may see this one i think it is already fixed because it was upside down there was first of all the fourth and then we have the third so but but it's it's fixed seems to be that's wonderful questions so far about this listening any type of the vocabulary or something hay hay alguna pregunta acerca de este listening del vocabulario o algo que no ya quedaba muy claro no todo bien estamos bien okay so let's see let's continue to the letter b that it will be the conversations and here is asking the instructions right complete the conversations with some or any right vamos a completar la conversación with some or any en la primera who would like to do adam who can give me the answer is it some or any some some okay why está preguntando si tiene algunos limones limones tomatoes right tomatoes okay and the tomatoes okay and the tomatoes excuse me limones it's okay okay it's asking if they have some tomatoes right but why some but why some I still my question correcto thank you what about the amanda amanda's ones the amanda the number two the two any any okay why 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 Porque es una pregunta Y ahí sí se puede utilizar el any Porque creo que la pregunta sí tiene algunos Algunos, ¿verdad? Está dudando, no está seguro, ¿verdad? No hay una seguridad de ello Muy bien Ok, what about Adam, the number three? Let's say that it will be the number three, ¿verdad? What about Adam? It's some or any Some Some, ok, thank you What about the number four That it will be Amanda Some Some Why some? ¿Por qué son? Ahí sí, nosotros necesitamos algunas lechugas también Lechugas Necesitamos algunas lechugas, dicen por ahí, ¿verdad? Que necesitan algunas lechugas Ok, muy bien Necesitan algunas lechugas Y las lechugas son contables Sí 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 Sí, la lechuga es contable, ¿verdad? Son contables Muy bien La lechuga What about Amanda Then let's get Oh, I'm sorry, Amanda I don't want Any 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 ¿Por qué any? Es negativo Oh, porque es negativo Acá recordemos que Lenny Más que todo tiene una connotación bastante negativa ¿Verdad? En la situación What about, once again, Adam, right? This was Adam What about Amanda The olips Tom 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 Thank you Tom Okay And this one Any Any Okay, thank you And the last one Tom Tom Thank you Good job, good job Okay, there we go They are all correct, right? Some and any Questions about the some and any part Preguntas acerca de some y any En alguna parte Some, any questions No questions, ¿todo good? Si hay alguna pregunta, ¿no? No, okay Si no las hay Continuamos avanzando Entonces Muy bien Solo hay 27 de ustedes, chicos La letra C La letra C Dicen instructions Read the following sentences Choose the best one Remember to correct position of the advert The correct position of the advert, right? Let's see In the number one Is it correct or incorrect? Incorrect 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 Correct El que subject va Del adverbio Ay, perdón, del adverbio Del adverbio Muy bien, buen trabajo What about the number two? Is it correct or incorrect? Correct 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 Correct, okay Is there any other way to do it? Hay otra manera de hacerlo Yes What? Which one? It will be ¿Cuál sería? Podría estar antes de sujeto Usually Usualize Usually Usualize What about the number four? Is it correct or incorrect? Correct 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 What about the number five? You listen to me hardly ever Incorrect 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 Why? ¿Por qué? Porque está al final de la oración Tendría que ir después de you Tendría que ir después del sujeto Muy bien, gracias Y acá tenemos Y estamos All set Correct Y aquí están What about the adverbios of frequency? Preguntas acerca de los adverbios de frecuencia ¿O estamos bien? Preguntas, no? ¿Todo bien? Sí Ok I will take that one As a guess Let's see The letter D In the letter D Once again Go over the questions The WH questions What do they mean? Choose the best meaning Right Okay Who About who? Time Place People 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 Yeah Where? Place Place Thank you When When Time 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 We got time Which Choice 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 Okay What about what? Objects 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 Thank you very much There we go And I love the art red Questions about the WH questions By the way Questions? No questions? No questions? No questions? No questions No questions And just type the word in No capital letter Or period needed Okay So let's see This one It's already Kin Kin Right Good job What about the second one? Kin 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 Okay Here we go What about the third? Kin 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 Okay What about the number four? Kin 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 Okay Negative Right What about the number five? Kin 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 Okay Okay Thank you very much And there we got the model Right Questions about the model ¿Ten dónde se acerca del modal? Or it was easy? No questions about the model? No questions No questions No questions Good 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 If there are no questions Let's continue And I bet that this one Is the last part I'm not sure Okay It says Instructions Complete the conversation Select the options That completes Two blanks The two blanks Fields In each sentence Or question Okay Here we need to choose Right Either one Two Three Or four So in the number one Three Tell me Three Three Okay In the number two 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 Okay In the number Three Four Four Okay And what about this one The number five One One Okay What about the number six One 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 Okay What about the number seven Two 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 What about the number eight Three 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 Okay What about the number nine Two 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 What about the number ten One 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 What about the number eleven Four Three 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 Okay Three What about this one The number twelve And let me say Two 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 Okay And the number thirteen Four 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 Yes Okay Yes So let's see And it's done We got it completed Right So questions about this auxiliary And the verb have or has Do you have any questions regarding to that Tenemos acerca de eso Okay Questions regarding to that Hey chair Yo sí tengo una pregunta En la que dice Really No sé qué número es Pero habla Linda Linda, 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 Linda Ese This one Okay Yes Es con el verbo Porque o sea You Sería has Pero en ninguna de las opciones de respuesta me sale Entonces No Ya Ya estuvo Ya me resolví la pregunta hablando en voz fuerte En voz alta Ajá Ya se contestó Okay Sí No, verdad Acá es el your No es el you Verdad No es el you Es el tú De tuyo Verdad That's your house Entonces Realmente acá Recordemos Verdad Los Que son adjetivos Verdad Los adjetivos Posesivos Entonces Eso son otra Otra cosita Me dicen si pueden ver la La presentación Sí 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 Está cambiando el solito Y a veces no lo hace Esta cosa le agarra feo Okay Veamos Son estos Your El adjetivo posesivo ¿Verdad? Entonces Si usted recuerda el posesivo De este your Se enfoca Qué es lo que te pertenece A ti Pero en realidad No es el sujeto De elaboración Sino que solamente Pues lo que hace Es la pertenencia ¿Verdad? Te da la indicación De la pertenencia A quién pertenece Este objeto En realidad En realidad Ahí el sujeto Es la casa Literalmente Your house ¿Verdad? Tu casa Porque ahí solamente En tú Es la posesión Y house Es ya el sujeto O el protagonista ¿Verdad? De dicha Situación Así que ahí No sé si Ok Si alguien Tenía un micrófono Abierto Pero en realidad No supe distinguir De quién era Parece que había Un poquito De música Alrededores ¿Verdad? En los alrededores Los comerciales Que pasan Cuando estamos En virtual learning Ok So let's see You might Listening in the afternoon Right? In the afternoon time Deberían de escuchar Acá A veces en la tarde El agua cristal La basura El camión de la verdura You should listen It's crazy Whenever you are In virtual learning Ok Yes Here that it will be The possessive adjectives Right? Ese es el possessive Objective Checkling ¿No le había visto La Eri? Pues sí ¿No? ¿No se le había fijado? No No Sí se me había fijado O sea Me había equivocado La había visto mal Sí Yo sé que a veces Puede Puede Generar alguna pregunta Verdad Eso Pero está bien No se preocupe Y hablando en voz alta Dice que misma Se contestó Sí Ok Questions Any other one With any other question ¿Alguien más Con alguna otra pregunta? Preguntas So far Ok Y pues aquí se termina El examen ¿Verdad? Este examen Estaba bien fácil Ok No sé si tienen Alguna pregunta Duda Estamos bien Estamos mal Esta es la última clase ¿Verdad Ticha? Sí Esta es la última clase Ya el 10 Pues miren que ya pasaron Cuatro semanas Es increíble ¿Verdad? El tiempo se va volando Prácticamente ya ha terminado Un mes Así que Y cuando inician Las otras Fíjese que se envía En el examen En el examen Por Dios En el mensaje De texto Que enviaron Hace un Hace varios días Decía que tenían Una fecha tentativa Para el 21 Pero no sabría Decirles Si va a ser así A veces Es Más rápido ¿Verdad? Es casi Que a la A la semana A veces Este Tarda un poco más Pero lo que decía Ese mensaje De texto Era que el 21 Para el 21 De este mes Eso quiere decir Que empezarían El 21 Y quizás Irían terminando Ya por Casi finales De julio 21 28 Veamos 21 28 5 12 Si empiezan El 21 Terminarían El 15 De julio Contando ¿Verdad? 4 semanas A partir del 21 Si eso fuera La El tiempo Que Que ustedes Varían Empezarían El principiantes 3 Y pues Este Empezarían De la unidad 10 De la unidad 11 Permítanme Un segundo Quiero ver Algo acá Quiero ver Una tabla De contenidos Aquí Si Este La unidad 11 Si yo Bueno Si no tengo mal Yo Las Las cosas Vargado La cronología Que se lleva Ah Ya me sacó Una vez La clase No sé si me saca De nuevo Ya no puedo entrar Ok Daniela Gracias por avisarme Ya le pongo acá Este Su asistencia Muchas gracias Si este Si tienen que hacer Les recomiendo Que Cuando pues Ya termine Todo eso Verdad Si tienen tiempo El fin de semana Hagan actualización De las aplicaciones Porque Zoom Está causando Unos inconvenientes Por la aplicación En el caso De que Verdad Comiencen en el módulo 3 Ustedes van a comenzar Unidad 11 Esa es la primera Que van a tener En el manual virtual Y pues Van a ver Lo que es Futuro Eso es lo que van a ver El futuro Con Going to Eso es lo que van a empezar A ver Futuro Así que Con ese futuro Ustedes Solamente Tienen que recordar La misma estructura Del presente Continuo Ese futuro Cuando se los expliquen Verdad Lo que van a hacer Es Darles la explicación De cómo funciona Y para qué sirve Verdad Y sobre todo Ustedes tienen que Practicarlo Para poder utilizarlo Pero le va a ayudar Mucho Lo que es La cuestión De conocer La estructura Del presente Continuo Es casi Es casi que la misma Estructura Bastante Parecida Y de igual manera Todas las estructuras Que estuvimos haciendo Verdad Acá Que fueron las pequeñas Fórmulas Este Usted Si no hay Fórmula Verdad Si Pero todos Tienen una Diferente Forma De enseñar Si el maestro No le hace Una fórmula Usted puede Tomar una De las que ya Tiene Y hacer Su propia Fórmula Con respecto A lo que usted Va viendo Verdad De las oraciones Entonces Para que Ustedes Lo tengan Entonces Así Si Si en dado Caso Verdad Llegarán A comenzar El 21 Deberían De terminar El 15 Y van a empezar En la Unidad 11 Si yo no tengo Más la cronología Para ver Futuro Y pues De allí Para adelante Se pone Se pone Interesante Las Las cosas Verdad Se van a poner Un poco más Interesantes Las cosas En la cuestión De lo que Es el Lo que van a ir Viendo Puesto que también Van a ver El pasado Verdad Van a ver El pasado Entonces Tienen que Tienen que Practicar Mucho Verdad Para practicar El pasado Les recomiendo Que Que puedan Aprenderse Los verbos Irregulares Verdad Empiecen A aprenderse Los verbos Irregulares Porque es una lista Un poquito Extensa Y tienen que Aprendérselo De memoria Porque no hay Otra manera Verdad Lastimosamente Bueno en el tiempo Que yo tengo No recuerdo Que alguien Haya sacado Algo Y decir Así es más fácil Aprendérselos Pues solamente De memoria Para no Confundirlos Porque A veces Pues tienden A confundir Verdad Algunos De los verbos Y nos ponen Y nos ponen Y nos ponen Como si fueran Verbos Regulares En lugar De ser Irregulares Para los verbos Regulares Van a tener Que recordar Las reglas Del presente Simple En la tercera Persona Es lo mismo Aplica Para lo mismo Con la única Diferencia Que en lugar De ser Una S Aquí van a ser Una D Una D Como en dedo ¿Verdad? Entonces Si usted Se aprende Las reglas Del presente Simple Va a tener Bien ganado Lo que es De ahí para adelante Los pasados Los pasados Regulares ¿Verdad? Porque solo Los verbos Regulares Se les hacen Los cambios Algo interesante De esto Es que ahí En ese En ese tiempo Lo que ustedes Van a cambiar Los verbos Es para todos Los sujetos Aquí no importa Si es primera Persona O tercera Persona Con la única Diferencia Que las mismas Reglas Del presente Simple Para la tercera Persona Son las mismas Que funcionan Para todos Los verbos Del pasado Entonces Este Si a ustedes ¿Verdad? Les ha costado Un poco Las reglas Del presente Simple Practíquenlas Para que Cuando ya llegue El pasado ¿Verdad? Ustedes ya Tengan ganadas Las del presente Simple Y ahí Solo usted Recuerda Que es lo mismo Sin la S Sino que ahora Va a ser Una D Entonces Es prácticamente Que usted Aplica lo mismo ¿Verdad? Y así Sucesivamente En el En el próximo Módulo ¿Verdad? Hablando un poquito Acerca de eso Que estamos hablando Ahora Si ustedes Tomaron a bien Y deciden Tomarlo Pues de igual Manera Siempre Échenle Muchas ganas Hay que ser Responsable ¿Verdad? Eso es lo importante La responsabilidad Ante todo Asistan a todas Sus videoconferencias Falten Si es necesario Si es totalmente Imperativo Uno Como ser humano Ahora Yo les decía Al principio Yo les entiendo Emergencia A todo lo demás Pero Este Si no es una emergencia Realmente Que demande Este Su presencia Pues no falta Su videoconferencia ¿Verdad? Al final Su Créame Que los Los cartones Como nosotros Le decimos Comúnmente Acá Nuestro salvadoreño Los cartones Terminan Teniendo Mucho peso ¿Verdad? Hay personas Que Que pues Dicen Si yo sé Más Que Que esta Otra persona ¿Verdad? Si Si usted Sabe más Pero ¿Quién Tiene el cartón? ¿Verdad? Y lastimosamente En nuestro país Es así Y no hay otra manera O sea Puede conocer Mucho Pero como En el Currículum ¿Verdad? El otro Pues lleva Su cartoncito Pues al otro Le dan el puesto ¿Verdad? Por el cartoncito Entonces Y no es por Despreciar A alguien ¿Verdad? Que hay Muchas Muchas personas Que saben Muchísimo Más Que uno Incluso Que mi Persona Y probablemente No tengan Este Su diploma De la escuela ¿Verdad? Pero como Llega alguien Que tiene un diploma De la escuela A él Le dan el puesto Entonces Créame Que al final Esto De estar acá Una hora No es Fácil Yo lo sé Menos a través De línea ¿Verdad? Con tantas distracciones Con tantas cosas Que hacer Pero al final Le va a valer La pena Entonces Acá Lo importante Es que ustedes No se den Por vencidos Créame Que empezar A soñar A los 30 35 años No tiene Nada de malo Todos llevamos Un paso Diferente Un paso Diferente Nadie dijo Que la vida ¿Verdad? Yo tengo que ir Al mismo paso Que va Jacqueline Nadie dijo Que Jacqueline Tiene que ir Al mismo paso Que voy yo Entonces Este No Es Usted Lleva su ritmo Y está bien Y está bien ¿Verdad? Sentirse triste Sentirse acongojado Sentirse deprimido Este Sentir que ya no puede más Sentir que lo que está haciendo Que me va a servir Y todo lo demás También está bien Lo que no está bien Es que usted Se dé por vencido ¿Verdad? No se den por vencidos Sigan adelante Al final Como le digo Va a ver Que este pequeño Esforzo De una hora Le va a valer Para muchísimas Más cosas ¿Verdad? Entonces Si algo aquí Lo que no se acaban Mis estimados Son las telecomunicaciones ¿Verdad? Trabajo De Call center Es como una abeja Una abeja Es un puesto Y otra lo toma Y lo bonito De esos lugares Es que no le Discriminan Edad Usted puede llegar Con 45 50 60 años Siempre y cuando Usted hable bien Y su voz Este bien Usted puede trabajar ¿Verdad? Entonces Imagínese Yo no estoy diciendo Que va a llegar A esa edad ¿Verdad? Y no se va a ver Jubilado No va a tener Posición de jubilarse ¿Cómo no? Eso es lo que Nosotros queremos Descansar Pero Si usted quiere Hacer algo más Para no estar en casa ¿Verdad? Hay mucha gente Que dice No, no quiero estar En la casa No le van a caer mal Sus 250 dólares A la quincena ¿Verdad? O sea, nadie le cae mal Entonces Este Créame Que al final Por algo de motivo Aprender un idioma Secundario Puede aprender otro ¿Verdad? No se quede solo Con inglés Aprenda otro También le digo eso Aprenda otro Le va a abrir Más puertas De lo que usted Puede imaginar Entonces Eso es la realidad No hay que darse Por vencido ¿Verdad? Cuesta Porque cuesta ¿Verdad? Los módulos Cuestan Yo sé Cuesta Pero Si usted encuentra Alguien Maestro que le apoye Alguien que le apoye Personas que le apoyen Créame Que mi tiempo Hubiera querido Que alguien me dijera Estudiarte una hora ¿Verdad? Aunque sea por el teléfono De tu mami Y de gratis Oh wow Yo hubiera sido Muy contenta Pero En ese tiempo No habían tantas oportunidades Así Entonces Si usted la tiene Aprovechela ¿Verdad? Sáquele provecho Sáquenos provecho A nosotros Como docente ¿Verdad? Y se exprima Pregúntenos Pregúntenos Nosotros también Aprendemos Yo soy de las que Me gusta Pregúnteme No sé Lo busco Y aprendo También ¿Verdad? Entonces Usted hace algo Nuevo Y de igual manera Como le digo Probablemente No sé si lo voy a encontrar En otro módulo No sé si lo voy a poder Encontrar en otro grupo Y si ustedes Quieren hacerme una pregunta Siéntense libre De hacerlo ¿Verdad? Pregunta Tal vez no relacionada Con lo que esté viendo En su módulo Tal vez con alguna otra cosa Alguna tarea Y si yo le puedo ayudar Con mucho gusto Se le ayuda ¿Verdad? En cualquier situación Con respecto Al estudio ¿Verdad? Incluso de noche O el fin de semana Pregúntenme Con mucho gusto Yo le contesto Y si en ese momento No estoy Como que muy enfocada En eso Le voy a decir Ya le doy una respuesta Pero sí siempre Pueden contar Con mi persona ¿Verdad? Eso les quiero decir Pueden contar Con mi persona Aunque ya no seamos ¿Verdad? Compañeros En el mismo Aula virtual Que tenemos ahorita Así que siempre Siempre Eso es lo importante No se den por vencidos No se den por vencidos Actitud positiva Actitud ganadora Difícil Créame que sí Yo soy una persona Que se estresa Y es bien difícil Pero es de intentar Seguir para adelante Todos los días ¿Verdad? Porque no hay que Darse por vencidos Así que sí El otro módulo Viene un camino Más dificultoso Pero No imposible Es un camino Difícil Pero no imposible De alcanzar No sé si Alguna otra pregunta Con respecto Plataforma Módulo Lo que ustedes Han avanzado Felicidades Todos avanzaron ¿Verdad? Completaron Todo Muchas gracias Por eso Estuve verificando No sé si No sé si Tienen alguna Otra duda Pregunta Dudas Preguntas Comentarios Ok Sugerencias Sugerencias Para mi persona Ustedes me dicen Teacher Ya no se le olviden Las presentaciones Yo voy a intentar Que no se me olviden Otro módulo Porque siempre Hago una sola Y me quedo Todo un día Haciendo La de todo el módulo Y después Le voy agregando Pero siempre No me olvido Mandarla actualizada Pero ya la cambié Que ya la cambié ¿Alguna duda? Pregunta Si No Si No Ok Ustedes me dicen No No questions Pues ya casi Que terminamos Nos faltan 10 minutos Con esto ¿Verdad? Entonces ¿Qué podemos Decirles? ¿Qué les puedo Decir? Pues ya con el Módulo 3 Si Prepárense Para el Pasado ¿Verdad? Pasado no cuesta Es bastante sencillo Prepárense Con Pues Van a ver Para dar Direcciones No Todavía no Ahorita la paso Van a ver Para dar Direcciones Así que Este Para dar Direcciones Acá No es como Como acá Nosotros ¿Verdad? ¿Y a dónde estás? Le dice alguien Yo ve aquí cerca De un palo Y una casa rosada Le dice uno Que hay un palo De eucalipti Y es una casa rosada Y ya se ubica Y ya se ubica La persona No Allá no ¿Verdad? Ya nosotros Tenemos que dar La nomenclatura De la calle Así que Recuerden Las preposiciones De lugar Las que se vieron En la En el módulo 1 Como in En el módulo 1 ¿Verdad? Todas esas Las van a estar Utilizando Para dar Direcciones ¿Verdad? Entonces Prepárense con eso Con las Proposiciones Si no se acuerda Hay que ir a repasarlas ¿Verdad? Hay que ir a repasarlas Y pues Después Van a ver Un poquito Acerca de los Verbos Imperatives O los verbos Mandones Y ahí Les van a explicar Qué es eso Les voy a pasar lista Les voy a agradecer Mucho un presente De verdad A Abraham Lo tengo hoy Por acá No, no viene Abraham Adriana Lucía Aquí está Adriana Presente Gracias A Isa Por ahí la vi Alba Colombina Angie Usted tiene música Sí Presente Gracias Ok Albert Anderson Rolando Yo lo vi Por acá Presente Gracias Ariela Aquí está Brian También lo vi Por acá Carlito Estaba aquí Carolina Esmeralda Gracias Carito No Carito Sí está presente Ah, gracias Muy amable Cecia Por aquí la vi Gracias Cristela Present Muchas gracias Elizabeth Present Gracias Eric Present Gracias Fátima del Carmen Fátima por aquí la vi Fátima Guadalupe ¿Cómo está? Present Sí está Ah, ok Gracias Flor Aquí está Flor Flor Esmeralda Ok Herbert David ¿Cómo está? Helen Esther Y Helen Gladys Aquí están A ver Gracias Jacqueline Aquí está Jenny Yo la vi Catherine Lissette Present Gracias Kevin Eduardo Y Kevin Emanuel Yo lo vi María No está acá Y Rolando Eliseo Present Gracias Gracias Sí, Albita Sí la llamé Sí la llamé Pero no escuché Si me dijo presente Yo creo que no tenía Micrófono activo ¿Verdad? Sí, Albita Ya la puse presente Gracias Muy bien So entonces You're welcome You're welcome Well we're almost about to go Ya casi pues nos vamos Porque nos faltan Cinco Minutitos No sé si hay alguna Dura pregunta Con respecto Al módulo Algo que no haya quedado Muy claro Teacher Diga Este Nada más Bueno, nada más De mi parte Darles las gracias Por todos los consejos Y por su tiempo Y por su tiempo Ya saben Para servirles ¿Verdad? Muy encantada De estar con ustedes Muy encantada De estar con ustedes A todos Por estar acá ¿Verdad? Por aguantarme la hora Yo sé que a veces Yo sé que a veces A mí se me va A mí se me va a escuchar Por rato Lo siento mucho Este Pero sí Ha sido un placer Estar con ustedes ¿Verdad? Y ya saben Y ya saben Siempre Aunque no estamos juntos En ningún módulo Ustedes tienen una pregunta Y yo con mucho gusto Se las puedo resolver Escríbame No hay ningún problema ¿Verdad? Escríbame La voy a estar molestando Mis Sí, está bien No hay problema Este Si siempre y cuando ¿Verdad? Yo pueda contestar En el mismo ratito Que ustedes me escriben Yo con mucho gusto Lo voy a hacer A veces se me dificulta ¿Verdad? A veces se me dificulta Yo Como les digo Yo tomo llamadas Durante la mañana Y parte de la tarde Entonces A veces hay días Demasiado complicados Que no queda ni tiempo Para respirar Y no puedo estar Muy pendiente De lo que es El aparato ¿Verdad? El celular Sino que lo hago Hasta la hora De los recesos Entonces Este Siempre y cuando ¿Verdad? Yo tengo un tiempo El fin de semana Si siéntanse libres De escribirme A cualquier hora ¿Verdad? En la mañana En la tarde En la noche También ¿Verdad? En la noche A veces lo más tarde Que yo Bueno Llego a dormirme Es como a las 11 de la noche Entonces Y si estoy despierta Más noche ¿Usted tiene alguna pregunta? También Hágalas Con mucho gusto Yo le contesto O temprano en la mañana ¿Verdad? Le doy una respuesta Entonces Siéntanse libres De hacerlo Por mí No hay ningún problema ¿Verdad? Siempre Pueden contar conmigo Como docente Y si en otra cosa Si en su trabajo Un minutico No sé si hay Igual ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí voy a mandar ¿Verdad? Gracias Lo que pasó El primero de mayo Bye 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 Carlos Bendiciones Cuídense Mucho Mucho Gracias